Buen día chicos, ¿cómo andan? Ando pero apurada, apurada. Voy a lo de mi cambio de apellido porque aquí llevo nuestro marriage license y pues según decía que llegara 10 a 15 minutos antes chicos y yo voy a llegar 5 minutos tarde. Pero nada, voy para allá. Me queda media hora, 30 y poquito de minuto. Ya bueno, todo aquí queda a esa distancia. Déjenme poner los lentes. Pero nada, pasando a saludarlos. Bien tapadita yo. Estamos a los 45. Recuerden que para acá, siempre les digo para acá, para la Florida, esto es súper congeladísimo para nosotros. Pero yo sé que para otros lugares esto no es nada. Pero nada, vamos para allá. Uff, qué frío. Tengo el heater porque tengo demasiado frío. Y no me alcancé ni a desayunar ni nada. Y eso que me paré temprano, sino que me quedé moneando en la cama. Ya saben que ahora me toca tomarme mi medicamento temprano. Entonces me paro temprano y a veces me acuesto y a veces pues me quedo ahí moneando. Entonces me hice un cafecito. Ya tengo más taste, ya me saben más las cosas. No tengo tanto el efecto del medicamento porque ya ayer no me lo tomé. Entonces pues nada. Ya ahora pues las cosas tienen como saborcito. Pero nada chicos, hoy sí es oficial. Oficialmente la señora de Alfonso. La señora de Alfonso. Pero yo lo que voy a hacer es que yo lo voy a hacer prácticamente como en Latinoamérica. Porque en Latinoamérica la gente no se quita su apellido, ¿me entiendes? O sea, en Latinoamérica se agrega de y el apellido del esposo. Por ejemplo, sería como Carol Chang de Alfonso. Pero aquí no, aquí es que la gente se lo quita completamente el apellido de uno, de su papá, de sus raíces. No pues estoy tan como de acuerdo a eso. Y también igual que los niños, aquí los niños solamente llevan un apellido. Aquí para nada, o sea, ni en la cosa esa de nacimiento, ni en la partida de nacimiento. Aquí los niños, creo, tienen el apellido de los dos. No, creo que no lo tienen. Solamente tienen el apellido del papá allá. En mi partida de nacimiento yo nací aquí en Estados Unidos. Pero obviamente mis papás son asiáticos. Mi papá Venezuela. Entonces yo tengo, en mi partida de nacimiento, yo tengo mis dos apellidos. Porque obviamente crecí en Latinoamérica. Y cuando iba a la escuela, siempre a uno lo llamaban por su nombre completo. Carol Kimberly Chan Chew. Entonces yo lo que quiero hacer es que, yo nunca utilizo mi segundo nombre. Para las personas que no saben es Kimberly. Y por eso es que mis redes sociales son Carol K Chan. La K es por el Kimberly. Entonces lo que voy a hacer es que ese me lo voy a remover porque nunca en mi vida lo uso. Y no es que no me guste porque sí es un nombre que me gusta. Pero no voy a perderme mi apellido, que es Chan. Entonces lo que voy a hacer es que voy a acercar el Chan Alfonso. Que prácticamente el Chan sería pues mi segundo nombre. Utilizaría más que todo el documento. Y bueno, esa es mi idea de pues lo que yo quiero hacer. Así que nada, vamos para allá chicos. Necesito pasar nuevamente a Hobby Lobby chicos. Yo creo que Hobby Lobby ahora es mi tienda favorita. Pero no, miren. Saben que hoy, esta semana tiraron las bases. Y saben que les dije que quería una base para la mesita esa de... ¿Cómo se llama? Esa que tenemos en el cuarto. Quiero una base para ahí. Entonces por eso quiero ir. Y chicos, estuve viendo mucho en las otras redes sociales. Que quiero ver si es cierto. Dicen que si tú vas para Hobby Lobby. Tienes que estar pendiente. Porque el precio del primer producto es más caro que los de adentro. O sea, que el otro que vaya a estar adentro. Entonces eso lo vamos a investigar. Eso lo vamos a ver. A ver si es cierto. Porque ahora estoy como que con mi cuadro. Entonces el cuadro que yo me compré me jodieron. Porque yo agarré el primero. Y obviamente yo no sabía de estas cosas que todo el mundo pues ha estado hablando. Pero vamos a ver. Pero eso ya sería cuando vayamos a Orlando. Porque después de aquí pues nos vamos a ir para Orlando. Pero bueno chicos, nada. Déjenme manejo. Vamos a hacer esto rapidito. Y de esto tengo que hacerlo de mi licencia también. Y tengo que hacer de muchas, muchas cosas. Esto es lo único malo. Yay! Salimos de por acá chicos. Aquí está. Es oficial. Dice ella que este recibo. Bueno, dicen que te llega de 7 a 10 días. Días hábiles. Yo le pregunté para lo de la licencia. Porque normalmente tú tienes que esperar a eso. Pero dice ella que yo puedo llevar este recibo. Y mostrarles de que pues si me lo cambiaron. Entonces, nada. No voy a poder hacer eso. Porque vamos a ir a Orlando. Y normalmente tú tienes que sacar tu licencia. Normalmente dicen cerca de donde tú vives. Y aparte lo quiero hacer por acá. Porque así de esa manera. No tengo que estar esperando tanto. Porque un DMV, ay Dios mío. Es una locura. Pero bueno, vámonos a la casita chicos. Bueno, voy a ver si me compro algo de comer, de desayunar. Rapidito. Es que ya no es hora de desayuno. Me quería comer un burrito de Taco Bell. Que son bien ricos. Voy a preguntar a ver si de casualidad todavía tienen breakfast. Por cierto, Peter trabajaba en esta plaza. Y ese social security estaba al frente. Vamos a ver si tienen desayuno. Porque comida, comida sí. No se me antoja. Ok, just let me have one of the three cheese chicken. ¿Suscríbete? Yeah, please. Just one. Alright, anything else? Ah, no. That would be all. Ok, any sauce with that? Yeah, let me have the Diablo sauce, please. Diablo, and we're about to round up to the nearest dollar presentation today. Ah, yes, please. Yes. Yes? Yes. You said yes, right? Yes. Alright, everything looks correct? Yes. Tell me three even at the window, ok? Ok, thank you. Vamos a escanearlo en el app de Fetch. Llevo mucho tiempo que no se los menciono, pero yo todavía lo utilizo. Y mi mamá ni se diga. Se acaba de comprar algo que vale como 200 dólares con el app de Fetch. De verdad funciona. Gracias. Gracias. Alright. Vamos a escanear. Bueno, déjenme estacionarme aquí rapidito porque quiero ver si lo saco para comérmelo más cómodo. Ay, miren, aquí había un UPS y yo tenía que venir al UPS. A ver qué tal está. Bueno, bien. Es chiquitico. Uy, lo único es que tiene, no sé, como que un chipotle sauce, algo así. Y como yo no soy tan fan de la mayonesa. Pero obviamente nunca lo había probado. Así que para la próxima, pues ya sé. A ver. No me mata, pero no está tan mal también, tampoco. Lo que pasa, en la pantalla se veía bien así como tostadito. Y aquí está todo guayito. Porque se supone que era un flatbread. Pero bueno, como para tener algo en la barriga, pero no se lo recomiendo, no me gustó para nada. Bueno, ya en la casa, chicos. Miren, les quiero mostrar que ayer no les mostré. Pero fuimos a buscar mi paquete en donde llamé mi suegro cuando fue ayer. No, antier. Pero lo había dejado en el carro. Y miren, lo puse. Ese es el cuadro que estuve comprando en Target. Y me gusta. Lo voy a dejar así. Tengo pensado poner aquí unos libros. Poner la vela ahí. Y aquí, como les digo, poner el arroncito. Esto lo tengo ahí, pero en realidad no lo voy a dejar ahí. Pero solamente lo tengo ahí por ahora. Y esa, pues, es mi idea. Y poner greenery y ya. Sencillito. Nada del otro mundo. Pero sí, ahí está. El precio de esto me pareció normal para lo que es como tal. Porque es que, no sé, me gusta cuando los cuadros son como que tienen textura. Así como el que compré en Hobby Lobby, que es pintado. En cambio, esto es como más impreso. Pero bueno, me gustó. Y también, nuevamente, es la ilusión de como una finca, como grama, pasto. Así que ahí es donde, pues, lo vamos a dejar. Ya nos vamos, chicos. Está haciendo frío, pero no así demasiado. O sea, está haciendo frío en la sombra. Pero en el sol no hace tanto frío. Pero ya nos vamos para Orlando. Ya saben, todos llenos. Ayer no hice la carne. Así que traje para hacer ropa acá. Pero tengo que comprar varias cositas que se me olvidó. Después voy. Dijeron que todos los blindos se están entregando mañana. Y nos estamos sentiendo mejor. Así que ahora podemos hacer un montón de cosas. Usted dice que según la semana sí vamos a terminar. Según mi esposo. Terminaré de inside. ¿Cómo se dice de inside? Entro. 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 Pero bueno, vamos para allá. Vamos a pararnos en Don Ramón. Se me entonjan unos taquitos. Y bueno, a darles una hora de mañana. Voy a pedir los taquitos, chicos. Aquí en Tacos de Don Ramón. Bueno, ya llegó la comidita. Taquito Cora. Cora la respeta. Y pinta el burrito. Y me pedí una bebida. Así que se están comiendo. Muy buen provechito. Provechito. Andamos nuevamente por aquí en Costco. Vinimos ayer y hoy nuevamente. Porque vamos a echar gasolina. Y bueno, estamos aquí esperando. Porque aquí la gasolina está más barata. Te dan un descuento con tu membresía. Te dan un descuento con tu membresía. Wow, chicos. Tomamos un nap. Delicioso. Que nos acabamos de despertar. Es tardísimo. Pero miren. Aquí llegaron las persianas. ¿Se acuerdan que les había comentado? 20 dólares. Increíble precio. Entonces Peter ya los va a poner. Aquí vienen tres. Y en el otro vienen cuatro. Dos, yo creo. Entonces vamos a ver. Vamos a empezar con cuál, baby? El de nosotros. Vamos a empezar con este. Porque miren cómo hemos estado durmiendo. Y es que pega el solazo, chicos, a veces. ¡Qué cora locas! Look, look how wide they are. Oh, there they are. They're what? They're what? They're not that wide. There's the palito. The instrucciones. Wow. I mean, for 20 bucks. Yeah. O sea, no son... No puedo ir wrong. O sea, por el precio, son obviamente... No es que es papel. Tampoco es papel. Es un poquito mejor. Pero... Está bien. Yeah, I mean, for 20 bucks, for a rental. Oh, my gosh. Está chévere. Perfecto. And then, look, no strings. You just go like that. Eso es lo que me gusta. Más moderno. Más moderno. Perfecto. Bueno, él va a poner eso. Y yo voy a correr rapidito a public, chicos. Voy a hacer una sopita de gallina. Ni les había comentado que iba a hacer... Pero sí. Creo que lo que voy a hacer es que... Lo voy a dejar haciendo. Y no, lo tomamos mañana en vez de hoy. O sea, lo voy a estar dejando haciendo en el... En el... ¿Cómo se llama? En el... En el slow cooker. Y él se va a poner a hacer eso y les muestro. Miren, llegamos a casa, pero miren. ¿Qué pasó? Le quedó un poquito chiquito. Y baby, un poquito más largo. Y bueno, le quedó un espacio ahí porque estas ventanas van diagonal. No va a... No es cuadrado, flat. Entonces ahora le quedó ese espacio. Y dice que no hay uno un poquitico más grande, sino uno, dos tallas más, ¿verdad? Pero está chévere. Pero está chévere. Entonces lo voy a ordenar, pero está chévere, chicos. ¿Cómo se abre? ¿Ven? Está chévere. Chévere, chévere. Así que bueno, tiene que ver. Y el grande, baby, prueba el grande. Sí, ese va a encajar más. Y este, lo que sabía, podría tener un pequeño garganta. Tiene que poner... Ah. Tiene para poner este. Entonces vamos a ver qué tal. Pero bueno, yo traje pan. Ya ven que lo rápido que comemos es tuna a veces. Bueno, Peter, yo no soy fan. Compré pequeños, ¿qué me voy a hacer ahorita? Tengo ganas de comerme pequeños. Traje harina pan porque voy a hacer arepa. Creo que en la noche voy a hacer arepa con carne molida, Peter. Eso es lo que vamos a comer. Y yo me lo voy a comer con natilla. Que ellos tenían la natilla, chicos. Pero no, bueno, la natilla estaba como en 8 dólares. Y esto estaba en 3 y algo. Y esta crema mexicana sabe muy, muy, muy. Pero muy parecía a la natilla. Y me gusta bastante. Entonces compré ese, compré ese. Baby, mira lo que compré. Compré el favorito de nosotros, Manin. Este que es el Honey Rose. Compré cebollín. Compré uno. Luego dije, hubiese comprado dos de cebollín. Porque es para hacer la sopita. El sofrito, ¿saben? Pero compré uno nada más. Y compré aquí una bandejita de pollo. Porque, pollo y plátano. Aunque. Y bueno, voy a hacer. Yo creo que voy a meter la... Hacer el hervido aquí. Pero no tenía lo que estaba buscando. En Fancy Fruit. Ellos venden como unos paquetes que vienen listos para hacer sancocho. Hervido, lo que sea. Y eso es lo que yo quiero. Porque obviamente no me voy a estar poniendo a picarlo. Pero yo pensé por alguna razón. Pensé que yo lo había visto en Publix. Pero no, no tenía. Entonces no lo compré. Entonces pues, tengo que pasar mañana a Fancy Fruit. Porque eso es lo que voy a hacer. Baby, tú pintaste esta puerta. Así, un poquito. Así que, nada. Déjenme, me hago mis pequeños ricos. Pongo esto rapidito. Pero si a la noche lo voy a estar haciendo arepa. Por cierto chicos, son las 6 y algo. Y ya se está empezando a oscurecer un poquito más tarde. Porque bueno, en marzo. El segundo domingo de marzo ya se cambia pues la hora. Baby, ya se está oscureciendo más tarde. ¿Qué hora es ahorita? 6 y 20. Miren. Buenísimo. Me encanta cuando se oscurece tarde. Miren chicos, ya puse aquí la gallina. Bueno, son puros huesos de gallina. Que es lo que hizo mi mamá. A mí me gusta guardar los huesitos y todo eso. Para hacer cositas así. Porque le da súper sabor. Y esa gallina mi mamá le quedó demasiado rico. Y el pollo que estoy comprando en Publix. Y lo voy a dejar así overnight. Que se cosa y eso. Para que salga bastante sabor. Aunque yo creo. Estoy pensando si hacer el sofrito. Porque si hago el sofrito. Y lo meto aquí. A lo mejor ahí también le da. Le ayuda porque le saca más sabor. ¿O será? ¿Será que le hago el sofrito? Bueno, voy a ver. Voy a ver. Le voy a comer uno de mis pequeños primero. Y después pienso a ver si le hago el sofrito. Porque yo me traje la máquina. Y me traje todo para hacerlo del sofrito. Lo único mal es que saben que no tengo una olla, chicos. Tengo esta la del... Cuando nosotros vamos a acampar. Pero no tengo olla para que salga bastante sopita. Claro que luego los huesos esos se los voy a quitar. Solamente los voy a dejar el pollo. Pero eso es puro para sabor, ¿saben? Bueno, déjenme pensar. Pero normalmente cuando tú haces mucho sofrito y se lo dejas ahí. Mientras más tiempo dejas que repose con el sofrito, más rico. Yo creo que sí lo voy a hacer. Miren esta delicia de pequeños. Si están comiendo, buen provecho. Decidí a esta hora, no sé qué hora es. ¿Qué hora es, baby? Son las 10 de la noche. Pero de repente dije, ¿sabes qué? Déjenme, sí me pongo a moler todo el sofrito y dejarlo. Pero esto ya tiene un sabor fulminante, demasiado rico. Porque mi mamá ya tenía la gallina que ella hizo sazonada. Está buenísimo, ahí está. Y me encantó los pedacitos que compré en Public porque son como pedacitos random. Y eso me gusta. Porque así es como el hervido de gallina. Bueno, pollo, pues. Ya me salí de bañar, mis chicos. Ya pues es tarde. No nos vamos a hacer nada. Ah, y estos. Siempre les da por la hora cada vez que voy a hablar a la cámara. Pero nada, huele demasiado rico. Quiero despertarme mañana para terminar de hacer este hervido, esta sopa. Miren a Coruela de Bill. ¿Quieren ver a Coruela de Bill? Miren ustedes a Coruela de Bill aquí. Blanco y negro. Peter estaba pintando y al señor 8 se le ocurrió entrar al cuarto. Y ahora quedó todo manchado y parece Coruela de Bill. Ay, te amo mucho, te amo mucho, mi cielo. Mi cielo linda. Pero nada chicos, ya voy a pasarme a despedir de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos un día más. Oh my God, yo lo sé. No les grabé mucho que digamos. Porque honestamente llegamos acá después de comer. Manejamos lo que teníamos que manejar. Llegamos acá y nosotros qué bueno. Vamos a tomar una siesta de 20 minuticos. Tomamos una siesta y esos 20 minutos se hizo 2 horas. Entonces, imagínense. Así que pues no hicimos así la gran cosa. Peter no pudo terminar de poner los... Las persianas porque tuvo que ordenar como unas pesitas. Y ya pues mañana lo pone. Y a ver si llega a los otros que estuve ordenando. A ver si de repente ese tamaño sirve un poquito mejor. Pero si no, que deje ese. Eso es también la verdad. Pero nada, vamos a ver qué pasa mañana. Tampoco cuando estoy aquí les grabo mucho. Es porque, ¿saben? Es como que hacemos lo mismo. Entonces, para estar buscando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es como que no pues. Pero bueno, nada. Ustedes saben que yo amo estar aquí compartido con ustedes. Y pues me agrada poder hacerlo. Así que nada. Ahora sí, me despido. Como siempre, no olviden comentar aquí abajo. Darme like. Compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote. Vean donde quieran que estén. Y nos vemos en un vlog grande mañana. Bye. Amanecimos. Llegando de la tienda, chicos. Temprano. Pasé a Fancy Fruit. Creo que les había comentado ayer que iba a ir. Y compré las cositas para terminar de hacer la sopa. Repollo. Yo no sé ni siquiera cómo va a ser esto. Voy a tener que usar dos sartenes. Porque dos ollas. Porque obviamente no me va a caber para tanta cosa. Pero repollo le quiero echar. Compré a Ollama. Zanahoria. Mire. Y compré estas bolsitas de Sancocho. Y esta marca me gusta. Esta es una marca de unos pequeños que yo como. Así que me gusta. Ellos tienen muchas, muchas, muchas variedades. Pero este estaba en 3.99. Los otros estaban que en 7 dólares. Y no sé por qué. Porque este se ve que trae bastante, bastante. Nuevamente les digo, me gusta la marca. Es para hacer precisamente Sancocho. Y trae todas estas cosas. Lo único que trae es papa dulce. Eso se lo voy a retirar porque no nos gusta mucho. Entonces, como no trae zanahoria. Entonces, ahí compré zanahoria. Trae calabaza, pero quise echarle más a Ollama. Nosotros le decimos a Ollama esto. Porque nos gusta mucho. Amplíter a mí. Compré dos bolsitas. Que yo creo que voy a utilizar las dos. No estoy segura todavía. ¿Qué más compré? Ah, compré salsita de tomate. Pasta de tomate. Acá, este es para hacer la carne molida después. Ahí está. Compré también. Oye, yo quería ir, era más que todo, por el pan dulce. La piñita, chicos. Y ya no lo venden. Yo llevo tantos años que no voy para este lugar. Que ya ni sé qué tienen y qué no tienen. Porque lo cambiaron completamente. O sea, se ve totalmente diferente. Compré hojas de laurel. Que me hace falta. Siempre he dicho, voy a comprar y se me olvida. Esta es mi acorde. Arroz integral aquí para mis bebés. Porque también lo voy a cocinar de una vez. Aunque aquí es un poquito más caro las cosas. Pero yo dije, oh my God. Es lo mismo si voy después para Walmart. Así que aproveché y lo compré aquí también esto. Este sí estaba mucho más caro que el arroz. Y bueno, compré aquí una papa. Porque esto, el sacocho no trae papa. Entonces compré una papa. Compré una. No sé si hubiese comprado dos mejor. Porque a mí me encanta la papa. Cilantro, cebollín. Y compré ají dulce. Que este se lo voy a estar echando a la carne molida. Porque me encanta. Y aproveché y compré uno de estos, chicos. Que menos me había estado en 1,89. Para poder pelar la papa, la zanahoria y todo eso. Porque pues lo necesito. Entonces, nada. Así amanecimos el día de hoy. Por aquí, miren, ya tengo. Es más, lo voy a bajar. Puse la gallina aquí como para que le dé sabor. Y puse algunas cosas. Porque como les digo, no me va a caber echarle todo. Entonces lo que voy a hacer es que ahorita voy a abrir una bolsita de estos de sancocho. A ver qué tal. Y se lo voy a echar allá al slow cooker. Porque sí, yo no sé cómo voy a hacer para que me quepa todo. Pero bueno, ahí vamos a ver. Por lo menos ya tengo el lunch y el dinner listo para el día de hoy. Obviamente lo vamos a acompañar. Yo lo voy a acompañar con arepita y ratilla. Y Peter lo va a acompañar con arepa y obviamente carne molida, que es lo que voy a hacer. Así que nada, así amanecimos. No hemos ni desayunado nada. Yo me paré, me lavé la cara, me agarré el pelo y salí de una vez para salir de esto. Tenerlo listo y no tener que salir porque tengo que ponerme a trabajar. Pero eso sí quiero ir a Hobby Lobby que les dije ayer para lo de la base. Y quiero pasar a At Home, chicos. Porque quiero ver de casualidad, a ver si ellos tienen los otros dos cuadros. Así como los que encontré en el de... ¿Cómo se llama? En el de allá. Para ver. Porque si encuentro la mayoría de los cuadros que todos sean iguales, iguales. Entonces no tengo que pintarlo. Y quiero ver si lo puedo lograr encontrar. Aprovechando que está pues todo aquí. Esto es lo único que me gusta de que vivimos aquí. Es que yo me puedo parar e ir para Publix. Yo me puedo parar e ir para Fancy Foo. Yo me puedo parar e ir para cualquier lugar. Pero nada, también quería pancito dulce. Yo dije, voy a ir rapito para ver si tienen pancito dulce y comérmelo con huevito. Pero dice que ya no, ya no tiene. Pero nada, déjeme echar entonces esta bolsa de sancocho aquí rapito. Hacer de sañona. Y ya puedes ponerme a picar el resto de las cosas para tenerlo preparado. Bueno, ya me voy a poner a hacer la comidita para los perritos también. Carne molida. Arrocito y todo para dejarlo ya listo. Para poder luego ponerlo en un cipro. Y hacer la carne molida para nosotros. Bueno, hubo cambio de planes, chicos. Terminé haciendo carnita molida. Así que ya el lunch está listo. Me faltan las arepas. Pero de aquí hay que comamos. Quién sabe a qué hora porque acabamos. Peter acaba de hacer el desayuno. Y son, ¿qué? Las 11. Pues imagínense. Pero nada, me voy a poner a trabajar, chicos. Para terminarlo, dejarlo listo. Y ya pues no tener que preocuparme. Y aparte Peter está diciendo que vamos a ir a buscar unas cosas. Que él tiene que, que va a comprar. Que queda como una hora. Entonces, vamos a ver. Porque yo quería ir para Atom. A ver si encontraba los cuadros. Pero vamos a ver si nos paramos un ratito. Y voy rapidito a ver. A ver qué pasa. Pero nada, voy a ponerme a trabajar. Chicos, miren lo que me está pasando. Me sentí súper caliente. Y me siento todavía súper caliente. Y miren, y estaba en el teléfono con la hermana de Peter. Y miren cómo estoy. No sé qué me está pasando. Miren. Yo creo que me dio como una alergia, algo. No creo que sea el medicamento. Pero miren lo que me está pasando. Oh my God. Y me siento súper, súper, súper caliente. Bueno, vamos a salir, chicos. Estoy súper, súper cansada. Porque me tomé un Venetro, chicos. Para que se me quitara ese rash que me había, eso que me había dado, chicos. O sea, una cosa de locos. Yo estaba, no sé si les comenté. Yo estaba sentada, me iba a poner a editar. Y de repente me llamó la hermana de Peter. Y me puse a hablar. Y de repente estaba sintiendo como una picazón. Como algo que me quemaba por dentro. Y de repente me veo. Y tengo todos los brazos con parches. Así, ¿verdad? Sí, fue increíble. Como un lóbulo. Sí, nunca me había pasado algo así. Yo no sé qué fue lo que sucedió. Pero entonces Peter me dijo que me tomara una... Oh, no tengo mis vestidos aquí. Una medicina, una medicina, uno de esos para la alergia. Me lo tomé y ya estoy bien. Pero lo único malo con eso es que te da sueño. Y tengo bastante, bastante sueño. Y nada. A lo que vamos, a qué vamos. Yo quería hacer mis cosas. Pero Peter encontró una cosa que quiere comprar para la camioneta esta. Para poner todas sus herramientas y todo eso. Entonces lo tenemos que ir a buscar. A una hora. A una hora, ¿verdad, Bey? Sí, pero es un buen negocio. Por eso es muy divertido. Yo digo, es lo que estamos haciendo. O sea, dice que el precio estaba buenísimo. Y por eso vamos a ir. Así que es una hora. No, porque cuando terminamos esta casa, necesitamos donde poner todas mis herramientas. Ahora que estoy haciendo remodelación de casa. Oh my God, Bey. No puedo ni abrir los ojos. Dice Peter que les diga que es un... Es algo que él necesita porque es para guardar todas las herramientas. Porque ya cuando terminemos esta casa, pues él va a tener todas sus herramientas ahí para poder ir a trabajar en las otras casas sin tener que estar acá rato bajando y subiendo las cosas, ¿verdad, Bey? Entonces, eso está muy bien. Lo va a dejar ahí y ya. Pero sí. Ay, se me olvidó poner mis anillos. Me los quité. Se me olvidó poner. Pero si vamos para allá, chicos, no puedo ni siquiera abrir los ojos. Yo en mi vida me he tomado menos. Yo creo. Eso es por eso que me he tomado Benadryl, si no es una emergencia. Pero eso fue una emergencia. Pero en mi vida yo me he tomado una cosa de esa y no sabía cómo se sentía. Así que ahorita estoy ese. Así que bueno, vamos para allá. Estoy aquí con mi teléfono subiéndoles el video. Que espero que se suba. Porque no le falta mucho. Bueno, 50% le falta. Pero sí, vamos para allá. Y a ver a qué hora regresamos. Pero no creo que ya vaya a salir a At Home, que era lo que yo quería. Vamos a bajar aquí, chicos, porque Peter tiene ganas de utilizar el baño y yo montré unos chitos. Y venía yo bien, pero bien dormida. Porque les digo que estoy súper cansada por la medicina. Bueno, mejor dicho, por el antialérgico. A ver qué me voy a comprar, chicos. Si es que tiene mi favorito. Si no, ice cream. Voy a llevar uno de estos. Ahora sí con mis chitos. Vamos a seguir dándole. Bueno, ya vamos a llegar en 6 minutos, dice Peter. Miren, ya estamos aquí. Y eso fue lo que vino a buscar Peter. Miren esto. Entonces esas son las... ¿Cómo se llama? Como las gavetas. Y se saca esas dos cositas que están arriba. Y mi video se subió, chicos. Así que voy a hacer ahorita el thumbnail para ya publicárselos. Bueno, ya nos vamos. Ya mi baby compró lo que quería. ¿Verdad? Y es una hora... ¿A qué hora llegamos? A las 5 y media. Una hora y 15 minutos. Pero es hora de tráfico. Así que vamos a ver cuánto tiempo nos tomó llevar a casa. ¡Gracias! 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 Como pudieron ver, chicos, Peter pintó la puerta esta. Que está aquí. Y ya yo estoy pues haciendo, miren, tajadas. Frijolitos. Me puse a hacer la comida a mis bebés. No se lo iba a hacer. Yo dije, oh, mega, ya es tarde. Pero sí, me puse a hacérselo. Y este es de carne. Espero a mi ochito le caiga bien. A veces me da pesar, como dicen los colombianos. Porque le hago puro pollo. Y a veces siento que él quiere algo diferente. Pero le hago algo diferente y no le cae bien. Pero nada, ahí se lo estoy haciendo. A ver qué tal. Pero vamos a almorzar. Hoy es día de pura comida, chicos. Ustedes saben que una vez al mes es de pura cocinadera. Estar en la cocina. Sin decir, de tiempo lo saben. Pero sí. Entonces vamos a comer. Y la sopita, obviamente. Así que voy a calentar arrocito. Carne molida. Y bueno, aquí están los acompañantes. Me salí de bañar, chicos. Como pueden ver, me lavé esta melena. Estuve colocando aquí las cosas en la nevera. Voy a limpiar ahorita aquí la estufa, la cocina. Pero nada, para despedirme de ustedes ya. Porque pues ya es tarde. Ya casi, casi se termina esto de la casa. Faltan unos pequeños detalles. Ah, y mañana llega el resto de las persianas. ¿Se acuerdan que les dije que Peter tuvo que ordenar otras persianas? Para ver si esa de casualidad le sirve a la persiana que puso ayer. Entonces, nada. Hay que esperar a que llegue. Y a ver cuál le sirve. Si no, pues vamos a dejar ese que está ahí. Pero nada, chicos. Voy a limpiar aquí. Rapidito. De nuevamente se me volvió traer la crema o la cosa que yo utilizo para limpiar esta estufa. Así que voy a tener que traerlo la próxima vez que despegamos para limpiarlo bien. Porque definitivamente tiene cosas ya pegadas. Déjenme buscar un razor. Pero bueno, nada, chicos. Déjenme despido. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito. Darme like. Compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un beso a ver y donde quieren que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.